DT's versus hinchas, bienvenidos a la Academia de Comens del Coco. Bien por el coco, es cierto que Banfield lo taladró con todo a Racing sobre el final del do-party y que el equipo pierde más que la canilla del baño de mi vecino al indigente, pero estoy seguro que hay talquito y cuernito para revertir la situación. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, la gente de Racing, la gente del fútbol argentino, sabe cómo juegan mis equipos, si están disconformes, yo vengo acá con toda la ilusión, con toda la ilusión, desgraciadamente hasta ahora no acerté, al poner tal y tal jugador soy responsable yo, y yo creo que tenemos buen equipo, pero la única verdad es la realidad. Ok, la realidad nos dice que esta no es la primera vez que un DT equivoca la táctica con los hinchas, por eso lo invitamos a compartir... ¡Sí, sí, sí! Al técnico también le puede salir el hincha que lleva adentro. Ten cuidado, querido simpatizante, este es el ranking de los mejores DT's saludando a tu madre. ¡Puesto número 5! ¡Sé que sos un pelado DT! ¡Vamos con el Pupupupupupuesto número 4! ¡Tirate un qué! ¡Tirate un cubilla! ¡Vamos con el Pupupupupup! ¡L ¡Los monos tienen que hacerte también! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Comilla! ¡Qué mentira! ¡La concha de tu madre! ¡Comilla! ¡Qué mentira! y seguimos con más en el puesto número 3 la suela de dios en el puesto número 3 Pupupupupu, puesto número 2, el terror del hincha, Dete a la Turca. Anda a tu mujer que está sola en casa, anda. ¡Vamos! ¡Le enseñaste ese tiempo! ¡Jugá a la pelota, nene! ¡Jugá a la pelota! ¡Jugá a la pelota, nene! Le decía al pelado y el Tito Ramírez puso el segundo y el turco, claro. No, mira, el pelado le dijo, tiqui, 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 tiqui. ¿Viste cómo jugamos a la pelota? Sí, 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 sí. Llegamos al puesto número 1, un tolo versus tres panzones. El subtitulado. Se entiende, ¿no? Y ahí están los trenes. Ahora, porque el mejor hitazo está por venir. Aprendan de Bielsa, muchachos. Miren con qué altura le contestó al hincha periodista en la conferencia de prensa post-partido contra el Villarreal. ¿Casualidad o costumbre? ¿Sabes qué qué? Que el Villarreal le hacía una ocasión clara. ¿Qué pasaba? Usted daba trece pasos dentro del área técnica. Pregunto, ¿es casualidad? No, lo que es casualidad que alguien, teniendo un partido tan agradable por ver, dedicara su tiempo a verificar la cantidad de pasos. El paso doce lo hago más corto y el trece más, más extenso normalmente. No, no es la longitud de la zona coincidía con esa cantidad de pasos. ¡Durísimo!